24. Desacuerdo entre enemigos. Mis perseguidores me dejarán ahora en paz. He visto que tenían el intento de oprimirme y sorprenderme, pero están ahora en desacuerdo y se han separado. He visto todo esto bajo el simil de un fuego que estaba encendido entre ellos. El uno desconfiaba del otro y temía ser traicionado. Yo ya nada temía. Mi celeste esposo me había dicho que debía contenerme y esperar con paciencia y que me sería dado algún tiempo de quietud, para que pudiese leer las cinco últimas páginas de mi gran libro. Inicio de la nota Libro misterioso que recibe del cielo cuando entra de religiosa. Vuelve a verlo en el monte de los profetas entre los libros que custodia Elías. En ningún punto de sus visiones, dice claramente qué cosas leía en ese libro. Fin de la nota Tengo aún mucho, muchísimo que hacer. 24. El proceso inquisitorial que se hará después de su muerte. 14 de diciembre Vi que esta autoridad eclesiástica había recibido de Roma cartas con facultad para proceder a un examen inquisitorial, y vi cómo querían proceder con toda autoridad y dignidad. 15. He visto después una iglesia en la cual no había ningún asiento y que me parecía profanada o al menos en reparación. 15. Estaba fuertemente edificada. Era antigua y llena de ángulos. No obstante, era bella y adornada, aunque sin trabajos de madera en relieve ni en similar. 16. Los eclesiásticos penetraron en perfecto silencio. Fuera de ellos no había ninguno más que mi alma y muchos santos. 16. Un féretro fue sacado de un subterráneo y llevado delante del altar. 17. Los eclesiásticos lo abrieron. Tenían la intención de hacer una prueba. 18. Hicieron abrir aquel féretro. Celebraron una misa solemne y luego tomaron de aquel cuerpo un dedo consagrado. 19. Era el dedo de un santo obispo. Posaron aquella reliquia sobre el altar y el féretro fue de nuevo transportado al subterráneo. 20. Tuve el presentimiento que con aquella reliquia vendrían a mí y me apresuré entonces a volverme a casa. 21. Vinieron y se mostraron muy rigurosos y severos. No sé lo que hicieron sobre mí, puesto que yo me encontraba en alto sobre unas traeras. 22. Me parecía hallarme entre nubes en la proximidad de aquel obispo antiguo, cuyo dedo aquellos eclesiásticos habían traído. 23. Estaba envuelto en terciopelo rojo y un eclesiástico los llevaba sobre el pecho. 24. De pronto fui súbitamente transportada por aquel santo obispo en mi propio cuerpo y me levanté y miré maravillada a aquellos señores. 25. Finalizada esta prueba, he visto de nuevo a los eclesiásticos en aquella iglesia de donde habían llevado el dedo y lo depositaron nuevamente sobre el féretro bajo el altar. 26. Entonces hubo una gran fiesta de acción de gracia. Acudió mucha gente y gran cantidad de santos y de ánimas. 27. Al canto de aquellas almas, yo uní mi canto en latín. 28. Después de esto tuve también la visión de un nuevo monasterio. 29. Todo esto sucedía como si debiese tener lugar recién después de mi muerte. 29. Hubiera debido vivir a mucho tiempo, pero como habrían venido sobre mí muchos y graves experimentos y exámenes, tendré que morir antes. 30. No obstante, después de mi muerte se habría igualmente alcanzado el fin. 31. Vi también que después de mi muerte se haría algún corte a mi mano. 31. He visto como en una y otra parte y con el mayor sigilo se harían en esa iglesia muchos cambios y que las reliquias serían de nuevo sacadas a luz y serían mucho más honradas. 26. El abad Lambert y el peregrino. He visto todo el proceso de la Inquisición sobre ella. 27. Inicio de la nota. Se ve a sí misma como si fuera otra persona. 28. Fin de la nota. 29. Y he visto que en todo ello estaba metido Satanás. 30. No habría podido comprender cómo ella resistiese, si no hubiese visto tener continuamente en torno ángeles y santos. 31. He visto también la intención y el modo de pensar de la gente. 31. Oí sus discursos, vi sus manejos y pruebas, vi cómo se enfurecieron porque no encontraron nada. 31. Vi cómo no la dejaban en tranquilidad de día ni de noche. 32. Continuamente se agitaban en torno de ella con luces en la mano en horas de la noche. 33. He visto al consejero que movía a temor cuando dijo, 34. Ahora tengo al abad Lambert en mis manos. 35. Él ha confesado todo. 35. También ella debe confesar todo el engaño. 36. Lo he visto tan rabioso y al mismo tiempo tan lisonjero e insinuante que aquella pobre persona debía ser inducida a pronunciar alguna palabra, 36. De la cual esperaban ellos construir materia de acusación. 37. He visto, por otra parte, como una aparición le ponía la mano sobre la boca. 37. He visto al abad Lambert, aunque muy turbado, vencerse a sí mismo, dominar su miedo y que este vencimiento le ayudó mucho a su alma. 38. Vi que lo restante de su carrera era bien poco. 39. Vi el libro del peregrino, del cual mucho será extractado para ser publicado. 37. Otra visión del abad Lambert. 39. Tuve una visión relativa al abad Lambert, del cual ocurre hoy el 67 día de su nacimiento. 40. Lo he visto arrastrarse de aquí para allá, con el pie enfermo, dentro de su estancia, y vi que se hacía siempre más pequeño. 41. Después he visto que no podía estar más de pie y siempre decrecía, de tal modo que a veces no lo podía ver. 41. No fue dicho que si él no se hacía semejante a un inocente niño, no podría entrar en el reino de los cielos, y que esta su enfermedad se era muy útil para conseguir tal fin. 42. Cuando lo vi así, empequeñelecido, he visto de repente, junto a él, un niño gracioso y resplandeciente, como si quisiera medirse con él. 42. Pero el abad Lambert era siempre más grande que el niño, y supe que debía hacerse de igual estatura que el niño para entrar entre los beatos. 43. Recibí anuncios de nuevos padecimientos. 48. Me fueron anunciadas nuevas penas de cuatro clases. 49. Una, la cual me ocasiona mayor pena, proviene del peregrino y de su hermano. 49. Inicio de la nota. 50. Cristian Brentano, hermano del peregrino, frecuentaba la casa de Ana Catalina. 50. Ambos fueron causa de frecuentes disgustos para la paciente. 51. Ellos pretendían cosas que el guía celestial le prohibía, o mandaba a otras que no eran del agrado de los dos hermanos. 51. Fin de la nota. 52. Consiste en desunión y malentendido. He visto un cuadro que mucho me afligió. 53. Me encontraba en extrema inquietud y a punto de desfallecer. 54. Quería beber, pero el agua era impura y sabía a agua estancada. 55. No pude tragarla. 55. Estaban allí dos hombres. El uno quería ayudarme y darme cerezas recogidas de un árbol que se levantaba en el lugar de las aguas estancadas. 55. El árbol se mecía y se inclinaba. 55. Las cerezas pendían de las ramas extremas situadas en la parte baja. 55. En las alturas no se veía ninguna. 56. Aquel hombre había subido penosamente sobre el árbol para darme las cerezas, puesto que el agua no se podía beber. 56. El otro hombre comenzó a criticarlo y a lamentarse de la fatiga que se imponía. 57. Era demasiado trabajo. Las cosas debían ser como eran. 57. Sobre esto disfrutaron tan vivamente que el uno dejó el árbol y el otro se fue también. 58. Se separaron y yo quedé abandonada sin ayuda. 59. Y necesitaba mucho de una ayuda. Sin ella hubiera perecido. 59. Pensé toda la noche en esta penosa visión, que esos hombres podían ser el peregrino y su hermano. 59. Las cerezas plantadas en aquel lugar malsano simbolizan las buenas intenciones, los servicios y las ayudas ofrecidas, que no vienen del principio de la fe, sino del mal seguro juicio humano y de opiniones preconcebidas. 60. Aquella agua estancada no provenía de la pura fuente del amor divino, sino que estaba contaminada con amor propio y en la obstinación de ideas y juicios vulgares, que de ninguna manera puede servir de norma y medida para juzgar su posesión y por eso no podían traer ningún verdadero alivio a los males. 29. Representación de la discordia. 4 de marzo de 1820. Me había visto depositada por el confesor y el peregrino en un campo de cereales, donde las espigas me cubrían enteramente. Deseaba quedar allí, pero fui llevada a una estancia oscura y triste, y vi que el peregrino era presa de violenta cólera contra mí, aunque yo era inocente. 5. Estaba muy lejos el uno del otro. 6. Cuando el peregrino me habló con tanta ira, he visto al diablo tan sutil de la discordia estar detrás y posarle la mano sobre la espalda. 7. Entonces me pareció que me pasasen delante de los cuadros del diacrucis, y que a cada una de las estaciones que pasaba me encontrase siempre más lejos del peregrino. 8. En la estación de la crucifixión, vi al demonio de la cólera y de la discorcia detrás, que parecía querer echarse sobre mí, pero logré arrojarlo lejos. 9. Yo miraba siempre al peregrino, que al fin vino junto a mí de nuevo. 10. Me he propuesto recibirlo más amorosamente que nunca. 10. Tuve una visión sobre su hermano. 11. Él le coercionaría a disgustos. 11. Piensa sobre mí de modo no recto. 12. He visto que también el aval Lambert será molestado por él. 13. Doy gracias a Dios que se ha llenado en mostrarme todo esto, y así me ha dado ocasión para prepararme. 14. Quiero soportarlo todo para mi mayor humillación. 30. Nuevas penas domésticas la aplique. 14. Me sentía muy enferma y exponía al Señor lamentándome mi estado miserable y deseaba me fuesen quitados los cuidados de las cosas domésticas y me fuesen alejadas tantas personas por las cuales debo interesarme. 15. Ayer tarde el aval Lambert tuvo consigo a la mesa a seis huéspedes, los hijos de mi hermano y algunos eclesiásticos que habían venido a verlo. 15. Tuve reproches de mi guía celestial. Me dijo que debo estar asida a la cruz, ya que tampoco Jesús se esclavó de la suya. 16. Cuanto menos piense en librarme de las penas, más pronto desaparecerán ellas. 17. Tuve sobre todo esto larga instrucción y avisos. 17. Veo continuos cuadros de las penas que me esperan. 18. Fui revestida de un hábito blanco sobre el negro, y me fue puesto sobre la cabeza un velo blanco y sobre él otro negro. 19. Había sobre el vestido muchas cruces pequeñas. 20. Pude reunirlas todas y entonces aparecieron tres cruces negras que tenían las puntas cubiertas con pequeñas placas de oro, 20. Y reunidas formaban una sola cruz. 21. Estaba sobre el vestido, y cuando las toqué las sentí también adentro. 22. Vi continuos cuadros de graves miserias que me esperan, y que todos los que están en torno mío no me comprenderían ya más, 22. Y me vería abandonada y burlada. 23. Me fue dicho que de nuevo podía tomar aliento y llegaría a poder caminar. 24. Junto a mí se encontraba otra persona, y mi hermano no podía ya acercarse hasta mí. 25. Inicio de la nota. Su hermana Gertrudis fue remitida a casa de sus padres cuando Ana Catarina cambió de habitación. 26. En su lugar fue puesta otra muchacha. 26. Fin de la nota. 27. Me encontraba en otro lugar. El peregrino me traía de comer. 27. Podía absorber algún líquido y agua, y gustar un poco de pan ordinario y algunas habas. 28. Me fue dicho que toda cosa dulce y el vino eran para mi veneno. 29. Supe también que se haría sobre mí un nuevo ensayo y experimentos. 31. Alivia el abad Lambert con sus dolores. 30. El abad Juan Martín Lambert, vicario de Des Moines a Miena, había salido de Francia por no prestar el juramento constitucional. 31. Decía Misa en el convento de Angstenberg, fue luego confesor de Ana Catalina, que lo conoció cuando ella era sacristana en la iglesia del convento. 31. Fin de la nota. 32. Tengo que dejar el cuidado de todas las cosas a Dios. 33. No puedo salvarlo del todo. 34. Cuando vino a mí y lloró mostrándose tan turbado sobre el proyecto de dejar esta casa, 35. Vía enseguida que él no tendría más que cuatro días de vida si la gangrena que le amenazaba comenzara. 35. Clamé suplicante al Señor, rogándole me enviase tanta enfermedad, cuanto abastase para que el padre se viese libre de morir lo resignado. 35. En el mismo momento mis dolores amuntaron y Lambert mejoró. Espero que pronto podrá celebrar de nuevo la misma. 32. Nuevos disgustos causados por el peregrino. 35. 25 de abril de 1820 Yo debía poner orden y arreglar en un ramillete gran cantidad de flores que estaban en mucha confusión, y había ya dispuesto un buen número. Cuando vi despuntar en torno de nosotros una verde maleza de espinas, no tenían las espinas vueltas hacia nosotros, sino hacia afuera, como en nuestra defensa. 36. Crecían allí otras innumerables florecitas sobre tallos o chiles como hilos. 37. Eran de color celeste y rojo en el centro, y tenían cinco estambres parecidos a pequeños martillos de plata, y sobre ellos se posaba un rocío admirablemente agradable. 37. Estas florecillas se escondían entre muchas malezas de hierbas, y yo quería recogerlas. 38. Pero el peregrino y su hermano eran contrarios, y decían que esto no valía la pena. 39. Tomé una espina de aquella maleza, y con ella saqué aquellas florecitas de en medio de las malezas de hierbas. 41 de mayo Vi el cuadro de las pequeñas florecillas, y las vi pisadas y destrozadas por el peregrino y su hermano. 40. Lloré amargamente, y escondí en medio de aquellas pobres florecillas la cruz que llevaba sobre mi vestido gris. 41. Bañadas estas flores con mis lágrimas, renacieron en toda su extensión, con gran alegría mía. 42. Vi también el cuadro de un gran fuego, en la pieza del padre Lambert, que ardía precisamente sobre su lecho. 43. Consistía este fuego en pequeñas llamitas, que se reunían siempre más y más. 44. Y cuando formaban una gran llamarada, esta pasando por la cocina, bajaba las escaleras. 45. He visto varias cosas que indicaban el porqué de lo que les sucedía. 45. Vi muchas personas y muchas cosas, y ahora no puedo recordar la relación de todo ello, porque desperté por causa del miedo. 46. Vi que de aquellas llamas salían muchas pequeñas cruces que cayendo sobre mí llenaban mi vestido gris. 47. Yo estaba muy espantada, pero vinieron dos espíritus celestiales, semejantes a los apóstoles y me dijeron que no debía espantarme, puesto que se había ya quemado y consumido la mayor parte de aquellas cruces. Efectivamente aparecían ennegrecidas, y quedaban muy pocas aún. Desparté espantada de esta visión. 33. Agonía y muerte del aval Lambert, 14 de enero de 1821. Estoy ocupada en un difícil viaje, en visión con el aval Lambert. Algunas veces se encuentra muy cerca de la celestial Jerusalén, pero luego se detiene, porque ha olvidado un paquete. Yo debo buscar ese paquete y llevarlo detrás de él. Otras veces me encuentro transportada al cementerio, donde yace alguno que ha olvidado algo, y yo debo traérselo, y luego recorrer el largo camino metida en tierra hasta la mitad del cuerpo. Tengo miles de trabajos que hacer, y ahora siento cerca de mí a alguien que de mala gracia y con violencia se me atraviesa. Me impide, me detiene, de modo que no puedo terminar cosa alguna. 18 de enero. No puedo escribir con claridad cómo veo el siguiente cuadro, veo el alma de Lambert bajo la forma de una pequeña y luminosa figura humana que está sobre su corazón. Veo como si quisiera salir fuera, como si buscase de adelgazar o romper algún ligamento de los que por todo lado lo envuelven, como si empezasen a abrirse algunos caminos, como si el cuerpo se disipase, como neblina que se deshiciera. Veo aquella alma como si no quisiese estar más en su encierro. Y luego veo una lucha en sentido contrario. La materia que la circunda le impide y se hace más densa. El alma se siente encarcelada por todos lados, al menos por alguno. A veces veo una densa oscuridad, a veces un rayo de luz penetra hasta ella. A menudo la veo circundada de niebla y mientras dura todo esto veo sobre el enfermo y en torno de él un fuego que se consume siempre más. Veo también un continuo aproximarse del demonio con toda clase de visiones de angustia y el ángel custodio de la Val Lambert que aleja al demonio y rayos de luz y de consuelo que le envía a su santo patrono y otros santos. Durante todo el día, aún cuando hablo con otros o estoy ocupada en cualquier cosa, veo internamente a la Val Lambert enfermo. Veo sus dolores y sus disposiciones de espíritu. Veo cuadros de las tentaciones con las cuales el demonio le quiere quitar el ánimo y la esperanza. Parece que le llega un rollo muy largo de culpas y de omisiones. Le mostrará que él ha descuidado esto o aquello y que no ha cumplido sus deberes. Veo como él mira estos cuadros de sus negligencias y como se pone angustiado y más enfermo e impaciente. Por el contrario, yo me pongo entonces a aclamar al Señor y rezo y trabajo y todo lo pongo delante del Señor y todo tomo sobre mí dolores y penas. Entonces veo acercarse el ángel custodio. Veo a San Martín, su protector, acudir en su ayuda y veo que crece su fe, esperanza y caridad. Cuando veo alejarse de la tentación, entonces me sucede algo externamente a mí, un disgusto, un caso cualquiera que me saca de mi recogimiento, de modo que no puedo luego rezar por el enfermo. Si logro sobreponerme, he aquí que vienen otros contratiempos que debo soportar con paciencia. Ayer he visto la balambera a punto de morir. Había perdido el conocimiento. Las tentaciones aumentaban. Sus manos se movían de aquí para allá sobre la colcha sin saber lo que hacía. Abré al Señor y le pedí que pudiese aún padecer aquí para que pudiese espiar. Me fue dicho que debía morir y que yo debía recogerme y pensar si no me convenía dejarlo de buena gana a la voluntad de Dios. Después de esta declaración de mi buena voluntad se me presentó ante los ojos un cuadro admirable. Me parecía como si se me presentase una persona que me hizo una dolorosa representación de lo que significaría para mí la pérdida de la balambera si él tuviese que morir ahora y que hiciese esto para moverme o prorumpir en lamentos y quejas. Y a dejar de lado la paciencia y el abandono a la voluntad de Dios. Tuve que luchar mucho contra esta representación. Además de esto no me encontraba sola ni un momento. Se me dirigía la palabra y me daba trabajo la niña que tosía. Con todo luché contra las incenuaciones del enemigo y al fin me fue posible vencer el asalto y dije con todo el corazón Señor tu santa voluntad sea hecha. Apenas dije esto vi delante en espíritu alabar lamber mejorado y más sereno. Cuando últimamente lamber sufría graves dolores por su llaga y yo rogaba a Dios por él me fue dicho si quería chupar aquella llaga para mejorarla y cuando dije que sí me vi transportado junto a él en espíritu y chupé sus llagas sus dolores cesaron y él dijo al médico creo que más sobre me ha ayudado. 9 febrero he recorrido los cuadros del diacrucis y fui al encuentro del cortejo fúnebre que conducía a la ver lamber inicio de la nota murió el 7 de febrero de 1821 fin de la nota al cementerio allí he visto a muchas almas entre ellas a una con un círido encendido que acompañaba el cortejo después de esto he asistido a las especias y he cantado con gran fatiga en el coro del oficio de difuntos ahora veo al abad lamber en un jardín celestial donde se encuentran sacerdotes y almas de su clase en este lugar hay cosas que corresponden a las puras raíces de las inclinaciones del alma sobre la tierra pero sin ninguna mezcla de naturaleza terrena en la hora de su muerte he visto a San Martín y a Santa Bárbara a quienes yo había invocado en su ayuda junto a él 34 espía por el deán Roseri y Rao he viajado a tierra santa y vi a nuestro señor en las orillas del Jordán dijo que había llegado el tiempo en que él mismo quería salvar a sus ovejas y traerlas al lugar seguro los corderitos tenían que ser puestos sobre un monte y las ovejitas distribuidas en torno al suyo cuando lo vi tan afanado por sus corderitos pensé en mis perseguidores y los vi con una mirada como si atravesasen corriendo un desierto el buen pastor dijo todas las veces que me acerco a ellos me desprecias y dan cosas yo comencé a rezar por ellos de todo corazón yo tuve el don de poder orar por ellos y espero que algo les habrá aprovechado reconozco que mis enemigos han ayudado mucho a mi vida interior mientras yo rezaba por ellos me fue mostrado como también el deán había estado excitado contra mí cosa que me causó mucha extrañeza tuve que llevar a muchas personas enfermos cojos viciados desde la plaza pública hasta una iglesia donde todo estaba dispuesto en orden perfecto llevé a Ravi que encontré a punto de ahogarse al consejero lo llevé desde un inmundo estanque a Rosary lo encontré manchado y deshecho como si hubiese caído en una vida también por ello estuve que cansarme llevándolas me encontré junto a un campo de trigo y centeno situado bien alto no lejos había excavaciones profundas y estanques de agua putrida y lugares desiertos y adentro muchas rabiosas bestias que querían devorar a los hombres tuve que gobernar y dar de comer a estas bestias para que no se desparamacen por los campos tuve que buscar y traer para cada una de ellas con gran fatiga y sudor las hierbas y raíces diversas como también diversidad de gusanos y todo esto con infinita ansiedad y angustia y en medio de continuos ataques de parte de estos animales tuve que llevar y alimentar a gatos tigres puercos y a un perro mordedor durante esta visión estaba deshecha en su don y estas bestias significan las pasiones de aquellos hombres que pensaban reducirme a su dominio he tomado sobre mis espaldas un grave compromiso he hecho el propósito de implorar en este tiempo solemne de Dios nuestro Señor por el mejoramiento de mis enemigos y el perdón de sus pecados he trabajado tanto en ello que por todo lo que han hecho hasta ahora contra mi no serán castigados si se arrepienten y entran en sí mismo siento ahora lo que es llevar sobre las espaldas los pecados y espiarlos con padecimientos también he conseguido remover con la oración muchos de los peligros que me amenazaban sobre esto he recibido avisos precisos y me fue dicho cuánto reconocimiento debo por ello a la protección de las santas reliquias le debo a los santos que el proyectado asalto contra mí sea removido no me he equivocado he visto con seguridad que el proyecto había salido del leal yo debía ser llevada de nuevo de aquí por medio de seis hombres entre ellos dos eclesiásticos para ser de nuevo examinada pero el vicario general no quiso dar su consentimiento me pareció en la víspera de mi santa patrona Catalina que yo sacaba mi corazón del pecho y lo partía entre muchos miles de personas pobres lisiados enfermos hombres mujeres niños al fin vinieron todavía algunos hacia mí y les di las últimas partes de mi corazón mientras yo veía cómo iban terminándose las postreras partecitas cuando acabé de dar la última partecita me encontré tan vacía tan decaída que estaba por morir entonces apareció Jesús en la cruz y le dije señor ahora ya no tengo más nada entonces él me presentó su corazón y dijo aquí tienes mi corazón reparte de él cuanto quieras me puso su corazón dentro del pecho y yo me sentí fuerte y desperté 35 visión simbólica de unos ciruelos 24 de agosto de 1822 yo estaba sentada cerca de una fuente situada en un vasto campo de cereales donde las espigas se curvaban por el peso de sus granos y caían al suelo mi confesor inicio de la nota el padre dominico Lindbergh fin de la nota se adentró mucho en aquel campo y salvó de la ruina muchos granos había ya cegado una buena extensión del campo entre tanto yo guardaba su sombrero puesto que aún había muchos lugares que él le había recorrer para recoger la miez a cada momento pasaban sobre mí ciertos nubarrones negros llenos de granizo como si quisieran arruirme y triturarme pero pocos de aquellos nubarrones me hirieron vi un saco lleno de ciruelas pequeñas y míseras que parecían estar preparadas para mí eran ciruelas de aquellas que entre nosotros se llaman Whitker estas ciruelas fueron recogidas para mí y preparadas así por varias distinguidas personas pero uno solo era el que había llenado el saco estos frutos son dañosos equívocos lisonjeros quizás pero llenos de falsedad y engaño de los árboles que los producen sale siempre mucha rellina hermosa en apariencia pero que roe los troncos aquel saco estaba tendido sobre una fosa y mitad de él posabra sobre un terreno de rejes he visto a las personas que tuvieron algo que hacer con este saco aunque las conozco no las quisiera conocer las quiero olvidar este saco representa las graves charlas y calumnias que cierta persona ha echado sobre mí ella me causaba grave disgusto y yo me avergonzaba y esas ciruelas esto sin embargo me fue reprendido por el alma de una pobre mujer muerta ya hace tiempo y que había trabajado conmigo en el convento ahora ha venido cerca de mí para que yo hiciera algo en su provecho me preguntó como se entendía que yo que no había mostrado interés otras veces por si lo eran grandes ahora me preocupaba por estas pequeñas y míseras vi entonces que algunos sacerdotes cubrían el saco con blancos pañitos para que yo no pudiera ver más entre estos he visto a Oderberg inicio de la nota el anciano Oderberg fue en todo tiempo amigo adicto de Ana Catalina fin de la nota al Ratterkam al padre Lindbergh y a otros a quienes conocía olvidé por otra parte a aquellas personas que me habían preparado de su sufrimiento y no me escandalicé ni me inquieté más a causa de ellos las obras de campo del padre Lindbergh significaban los cuidados de la cura de almas en Fidelback y sus dispersos penitentes que venían de otras parroquias Joel le retenía el sombrero como en rehén para que no se alejara del campo de trabajo continuamente le rogaba no despedir ni hacer regresar tarde a las personas aun cuando se sintiese cansado y fatigado la estación el estado del campo toda en una palabra estaba como se encontraba aquí o ver feo tú estás aquí me dijo el señor y eres perseguida a fin de que los ánimos desacordes de tu respecto se aúnen y muchos lleguen así al conocimiento del bien y de la verdad 36 cuadro simbólico del cordero yo miraba una región como se mira un mapa geográfico y vi los quesillos prados y ganado con sus pastores junto a mí vi un pastor con un ganado más numeroso y en torno de aquel rebaño algunos grupos de ovejas este pastor tenía otros guardianes bajo su mando él se entretenía en buscar su propia comodidad entre los guardianes había algunos que hacían más que él su grey estaba en estado muy mediocre había entre las ovejas un corderito más pingüe y más hermoso que los demás y que tenía algo de maravilloso en su modo de ser los otros se agrupaban lo más que podían en torno a él había entre estas ovejas con tiña el cordero mejor pasía frente a un bosquecillo donde había escondido a un espantoso lobo en acecho un segundo lobo estaba detrás del primero acechando en otra selva eran lobos pero como hacen los hombres se entendían entre ellos y más de una vez iban de una a otra parte juntos siempre espiando por causa de aquel cordero sin tomarse ningún interés por las ovejas sarnosas me apliquaba mucho por aquel cordero y no podía comprender cómo los pastores podían descuidarse de tal manera uno solo de los guardianes inferiores se preocupaba por el cordero pero no podía hacer gran cosa aun cuando cuidaba bien la parte del rebaño que se le había encomendado más de una vez vi a los dos lobos lanzarse juntos para arrebatar el cordero pero en seguida las ovejas saltaban de tal manera en torno y hacían tanto alboroto alano que los lobos no se arriesgaban a cumplir su propósito los pastores nada hacían para socorrer al cordero y esto yo no lo podía entender una vez los lobos lo hubieran agarrado pero el segundo llegó demasiado tarde y entre tanto las ovejas hicieron tanto ruido que no pudieron atraparlo yo no podía comprender como exponían aquel cordero a tan inminente peligro otra vez los lobos ya se lo habían llevado un corto trecho de camino mas todas las ovejas corrieron detrás recién entonces conocí en la compasión que tuve que el cordero era yo misma entonces descendió de lo alto un hombre y los lobos huyeron delante de él en el mismo momento vi que yo tenía los huesos reliquias de él y me maravillaba de que estuviese su cuerpo allí conmigo y su espíritu en alto entonces vino también el guardián de las ovejas y llevaron a su casa al cordero treinta y siete atraviesa una tupida valla de espinas tuve grandísima angustia delante de esta valla de espinas pero mi guía me dijo has andado ya tanto conmigo y ahora quieres asustarte delante de este re de trozo me hinqué de rodillas y oré y así orando atravesé aquella valla sin saber como lo hice sentí que había entorno mío invisibles ayudadores vi entonces a tres hombres venir a mi y preguntarme qué pensaba yo hacer con respecto al consejero les contesté que leería el escrito para ver si correspondía a su carácter y que cuando el superior me lo mandase diría la verdad me fue dicho además que el siguiente viernes no saldría sangre de los estigmas sino otro día por lo mismo que los perseguidores esperaban esa fusión de sangre y supe que ellos jamás verían esas fusiones puesto que no buscaban la verdad vi también a muchos niños de monster que venían para ver a la impostora pero se mostraron benévolos con grande afecto hacia la engañadora me parecía como si los llamaba a distraerse entre ellos había algunos adultos en estas visiones tenía en torno mío muchos santos lo que mucho me alegró fue que entre ellos apareció también San Francisco estaba revestido de túnica larga y grosera su frente era ancha sus mejillas caídas y descoloridas su mentón largo me suministró gran consuelo me dijo que yo no debía quejarme que también la había sido perseguido tenía escondidas sus llagas cuanto podía pero la sangre muchas veces fluía en cantidad desde el costado hasta los pies y otros habían visto sus heridas y sin embargo no le prestaron fe me dijo que era mucho mejor creer y no ver puesto que el ver no alcanza a hacer creer aquellos que no tienen la gracia de la fe él es alto de estatura blanco pero vivaz y sus mejillas aunque demacradas estaban como teñidas de rojo por el incendio interno los ojos eran negros no tenía barba no se mostraba decaído tenía en sí mucho de vivaz y de benébio 38 es avisada de no promover el querella me llaman desobediente pero no puedo orar diferentemente cuando es demasiado tarde entonces todos quieren ayudarme veo cuánto se apana el enemigo infernal para que nazca algún proceso inicio de la nota querían algunos adictos y amigos de Ana Catalina inducirla a promover querella judicial contra el consejero Smith Bursen por la manera desvergonzada y cruel con que llevó a cabo el examen de los estigmas fin de la nota esto hace a que me venga el deseo de iniciar una querella el demonio no puede dañar de otro modo veo que yo moriría si llegase a un proceso y que todo quedaría oculto suprimido y sofocado este es el plan del demonio mi vida celestial me ha dicho tus mejores amigos te querrán persuadir a que promuevas querella ante el magistrado pero cuídate bien de hacerlo no olvides que las señales que tu llevas los estigmas no son señales de acusación sino de reconciliación las dos letras de tu libro de devoción te lo recuerda a y r esto es ama y recuerda son tus consejeros los que deben promover querella y no tu 39 ruega por sus perseguidores valor de la santa misa he clamado y suplicado a dios padre que quiera mirar a su hijo el cual cada minuto satisface por los pecadores que ahora mismo se ha ofrecido y en cada minuto se ofrece le he rogado no quiera ofenderse demasiado por los pecados del pobre ciego consejero le he dicho que debe ayudarlo iluminarlo por amor de su hijo yo tenía en aquel momento la visión del viernes santo y vi como el señor se ofreció de víctima en la cruz y como maría y el discípulo al pie de la cruz miraban atentamente el altar del sacerdote que ofrecía el sacrificio de la misa vi que esto sucedía en cada hora del día y de la noche y vi a todos los fieles y como ellas rezaban bien o mal y vi también como el sacerdote ejercía su ministerio la primera que vi fue a la iglesia que está aquí y luego las iglesias y comunidades que están en torno de la manera como se distingue un árbol iluminado por el sol que está vecino con sus frutos y al mismo tiempo se ven otros que están lejos distribuidos en grupos o reunidos en un bosque he visto celebrar la misa en el mundo entero en toda hora del día y de la noche he visto lejanas comunidades donde la misa es celebrada precisamente como en el tiempo de los apóstoles sobre el altar veo en visión un oficio divino donde los ángeles compensan todo aquello que es descuidado por el sacerdote celebrante también ofrecí mi corazón por las faltas de piedad y devoción de los fieles y supliqué al señor que usara de misericordia y a muchos sacerdotes celebrar el sacrificio de probablemente los afectados y rígidos que emplean todo el cuidado de no ofender la apariencia externa descuidan muchas veces el íntimo recogimiento por causa de esta excesiva meticulosidad piensan mucho en como el pueblo los observa en lo que piensa de ellos y no piensan lo que pensará Dios de ellos son los escrupulosos que quieren tener siempre el sentimiento de su devoción este género de sentimientos los he experimentado desde mi niñez muchas veces durante el día me siento arrebatada en esta lejana visión de la santa misa y en tanto se me habla de modo que me parece probar una impresión igual a la que se experimenta cuando durante el trabajo se debe hablar a un niño que pregunta Jesús nos ama de tal manera que ha querido en la misa continuar la obra de su redención la misa de la redención histórica velada y hecha sacramento he visto todo esto desde mi más temprana juventud 40 visión de nuevas persecuciones 1 de noviembre de 1822 tuve de nuevo una gran visión de nuevas persecuciones y vi crecer mis miserias los vi a espiar y estar en acecho por ver si alguno me socorría y vi a mis enemigos ocupados en recoger todos los dichos y afirmaciones en contra de mí vi también al demonio muy rabioso contra mí y lo vi con las fauces abiertas precipitarse hacia ciertas personas confundirlas y excitarlas pero lo que mayormente me afligía era ver que mis más próximos amigos me llenaban de reproches el diablo los confundía aconsejándoles acosar a derecha e izquierda y los inquietaba aquellos que hubieran querido ayudarme quedaban solos y no podían hacer cosa alguna mis perseguidores me oprimieron al verme en este total abandono me vi separada de toda ayuda de eclesiásticos y laicos los enemigos me escarnecían porque tenía que experimentar ahora lo que la primera vez no había experimentado donde está ahora decían el supremo superior eclesiástico donde las demás autoridades de la iglesia no habían tenido tiempo acaso de hacer algo a mi favor quien entre los eclesiásticos me había protegido esto y cosas semejantes decían estas palabras me indujeron casi a impacientarme y fui muy atormentada y angustiada lo más grave para mí era ese total abandono por parte de todos y aún de mis más próximos circunstantes mientras así crecía mi miseria desmesuradamente y yo casi desesperaba obtuve un consuelo se me apareció Nicolás de Flue inicia la nota San Nicolás de Flue nació en Salle ciudad de Suiza en 1417 desde joven se dedicó a la práctica de la piedad y penitencia contrajo matrimonio y educó cristianamente a sus hijos de acuerdo con su mujer se retiró luego a la vida solitaria en el cantón de Unterval fue tal su fama de santidad que tuvo que intervenir para apaciguar los conflictos entre los cantones de Berna Lucerna y Zurich pero dijo las calamidades que causarían Lutero Calvino y Simblio en Suiza y Alemania murió en 1487 a los 70 años de edad en los países del norte de Europa se le conoce con el nombre de Santa Claus fin de la nota y me dijo que yo debía dar gracias a Dios que me hacía prever semejantes cosas y que debía armarme de paciencia y guardarme de toda cólera en mis respuestas y contestar siempre con discreción cuanto más soportaría con paciencia más presto pasaría la tormenta ante todo sufriré mucho de parte de mis amigos que pensarían que yo debería hacer tal o cual cosa y cometerían conmigo más de una injusticia a pesar de la inocencia de sus corazones me dijo que yo debía soportar todo esto con tranquilidad y que esto me ayudaría mucho me prometió que este asunto no duraría mucho más y que me ayudaría luego me dio una pequeña hoja que contenía una oración que yo debía recitar la he recitado siempre de mi primera edad y había sido en este mundo su plegaria particular me dio además una imagen grande como una mano sobre ella había un sol y debajo estaba escrito justicia comprendí que la divina justicia pondría fin a mi persecución debajo había un rostro benévolo y amigable con esta inscripción misericordia comprendí que la misericordia descendería sobre mí más abajo del rostro veía un fuertro con cuatro luces encendidas capítulo capítulo 3 visiones de la santísima trinidad y del santísimo sacramento introducción admirable la visión de la santísima trinidad cuya descripción concuerda con otras revelaciones y en general con los sagrados textos asimismo es preciosa la que tuvo el santísimo sacramento y el conocimiento que le fue dado de sus orígenes y de sus excelencias como también de los padecimientos de Jesús a causa del abandono en que le tienen los fieles se incluye aquí la biografía de San Antonio de Padua por cuanto está estrechamente relacionada con la Eucaristía describe asimismo detalles de la vida de la bienaventurada Juliana de Lieja que recibió inspiración para introducir la festividad de Corpus Christi y algunas actividades de San Feferino Papa y de San Luis Rey de Francia participa en éstasis en una procesión con el santísimo y comulga espiritualmente primero visión de la santísima trinidad después tuve una visión de la santísima trinidad y la figura de un anciano resplandeciente sentado en su trono de su frente salía una luz indeciblemente clara y del todo blanca de su boca manaba un torrente de luz algo matizada de color amarillo y de fuego y del medio del pecho de su corazón un resplandor de colores todos estos rayos de luz formaban entrelazándose una cruz luminosa en el aire delante de su pecho radiante como el arco iris parecía como si el anciano apoyase ambas manos sobre los brazos de la cruz vi partes de la cruz innumerables rayos que llegaban a los coros celestiales y a la tierra y todo lo llenaban y restauraban a la derecha algo más abajo estaba el trono de maría vi salir del anciano un rayo que llegaba a ella y de ella otro rayo que tocaba la cruz todo esto es enteramente inexplicable pero precisamente por ser completamente deslumbrador y como embriagador a causa de la demasiada luz es en la visión del todo inteligible e infinitamente restaurador iluminador y que llena completamente el deseo y a los ángeles debajo del trono en un mundo de luz sin color más arriba había los 24 ancianos de cabellos de plata en torno de la santísima trinidad todo lo demás del inmenso espacio estaba poblado de cetros ocupados por diferentes santos cada uno de los cuales estaba circundado en sus propios coros vi a san agustín con todos sus santos coros a la derecha de la santísima trinidad en grado muy inferior a maría santísima en medio había jardines y formas de lugares resplandeciente e imágenes de iglesias por todas partes parece que se anduviera por entre las estrellas del cielo cerca y lejos y en torno de ellas en medio de la mayor diversidad de formas y de imágenes todos esos vasos de Dios están llenos totalmente por Jesús en todas partes la misma ley y el mismo fondo en diversas formas pero por cada uno de ellos caminó recto a la luz del padre por la cruz del hijo saliendo de la madre de Dios vi sentadas una larga serie de figuras reales de mujeres eran vírgenes y tenían coronas y cetros pero no parecían reinas de la tierra sino almas o espíritus que habían vivido antes que la virgen o habían seguido sus pasos parecía que las servían como los veinticuatro ancianos servían a la santísima trinidad todos estos espíritus comenzaron la solemnidad moviéndose con maravillosa majestad juntos y separadamente solo se puede comparar esta fiesta con una hermosa música y a los santos y bienaventurados formando una a muchas procesiones pasara en solemne movimiento bajo el trono de la santísima trinidad parecía como si las estrellas del cielo giraran en torno del sol cuando miré luego a la tierra vi allí numerosas fiestas y procesiones en este día que coincidían con la fiesta celestial pero todo esto me parecía tan miserable y oscuro y desunido y deslucido con tantas manchas que al verlo desde arriba era como si mirase en el cielo sin embargo en varios lugares había mucho bueno desde arriba vi también la procesión de don len y en ella había un pobre niño vestido miserable mismo a ese niño lo quiero yo vestir segundo la institución del santísimo sacramento fiesta del corpus de 1819 he estado toda la noche al lado de muchas personas turbadas y dignas de lástima unas conocidas y otras desconocidas he rogado a Dios de irme poner sobre mis hombros el peso que llevan todos aquellos que no pueden acercarse con el corazón alegre y gozoso del santísimo sacramento vi entonces sus penas y tomándolas las puse sobre mi hombro derecho eran tan pesadas esas penas que todo mi lado derecho estaba inclinado hasta el suelo a cada uno le tomaba yo todas sus penas o parte de ellas según podía estas personas se me presentaban en forma de retratos en su pecho conocía yo lo que cada una de ellas padecía y podía sacarles el mal de él figurado en un rótulo trémulo y delgado cada uno de aquellos rótulos era tan ligero como una varilla pero bien pronto junté tantos que formé con ellos un asmo grueso tomé entonces mi propio tormento bajo la forma de un cinturón blanco del ancha de la mano con rayas rojas hasta hay aquellos rótulos doblandolos por medio y puse el grande y pesado fardo sobre mi hombro eran estos rótulos de diferentes colores según las penas de cada uno con este fardo a la espalda fui a visitar al santígine para ofrecerle las penas de aquellas pobres criaturas que en su cagedad no conocían bastante este tesoro infinito de las penas que dan consuelo primeramente llegué a una capilla sin adorno y sin concluir pero el señor estaba allí presente en el altar y le ofrecí mi carga santísimo me parecía que aquella capilla me la había deparado la divina providencia para reanimar mis fuerzas pues casi ya no podía más con el peso lo llevaba especialmente sobre el hombro derecho en memoria de la cruz de Jesús y de las llagas que el peso de la cruz le causó en la espalda muchas veces he visto esa llaga que fue la más dolorosa de su cuerpo he visto un cuadro de la institución del santísimo sacramento el señor estaba sentado en medio en la parte más larga de la mesa a su derecha estaba San Juan y a su izquierda un apóstol esbelto y bello que se parecía mucho a San Juan junto a este se hallaba Pedro sentado quien se inclinaba muchas veces hacia Jesús al principio y al señor sentado enseñándoles después se levantó y lo mismo hicieron los demás todos le miraban silenciosos deseando saber lo que iba a hacer vi que levantaba en alto el plato donde estaba el pan que dirigía los ojos al cielo y partía el pan en pedazos con un cuchillo de hueso después le vi mover sobre el pan la mano derecha como para bendecirlo cuando hizo esto salió de Jesús un resplandor que iluminó el pan y él mismo estaba resplandeciente y como convertido en luz la cual se difundió sobre todos los que estaban allí y parecía entrar en ellos todos estaban silenciosos y recogidos sólo Judas parecía oscuro y como que rechazaba esta luz Jesús levantó luego los ojos y el cáliz y lo bendijo igualmente no puedo hallar expresión más a propósito para significar lo que vi durante esta ceremonia que la que empleo diciendo que vi y sentí que se transustanciaba después de esto el pan y el cáliz se tornaron en luz vi luego a Jesús que puso los fragmentos del pan sobre un plato llano semejante a una patina y que con la mano derecha distribuía estos pedazos poniendo cada uno de ellos en la boca de cada uno de los apóstoles empezando me parece por la madre de Dios que se acercó a la mesa en medio de los apóstoles que estaban de pie en frente del salvador en aquel momento vi salir luz de su boca vi el pan resplandeciente de entrar en la boca de los apóstoles en forma de un pequeño cuerpo humano luminoso vi que todos estaban penetrados de luz menos judas que parecía oscuro y en tinieblas el señor tomó a sí mismo el cáliz en las manos y les dio a beber de él a todos Jesús tenía el cáliz por el pie vi entonces que los apóstoles volvieron a inundarse de luz después de esta ceremonia permanecieron algún tiempo de pie conmovidos y luego desapareció toda la visión